Chicos, voy a aprovechar de hablar sobre algo que quería hablar hacia unos directos anteriores Que es el tema de las naves plus, el capricho de las naves plus A ver, vamos a dejar algo en claro Si tú tienes una buena nave Una nave funcional, Hammerclown, Cyborg, Surgeon Una nave que te permita terminar misiones y que pegue bien Las Goliath, por lo general, son buenas naves que pegan bien, aguantan bien Son naves bien equilibradas, ya tienen la Orcus mucho mejor Pero si tienes buenas naves, ¿vale? No se enfoquen, o sea, no enfoquen todo su tiempo, todas sus ganas Todas las horas que pueden jugar al día En conseguir las naves plus, porque no son necesarias Realmente no son necesarias, son un puto capricho Son un capricho y nada más Si tú tienes una nave funcional, es una nave que te sirva para continuar misiones Para poder hacer puertas Para poder seguir creciendo tu cuenta No consigue la nave plus La nave plus realmente empieza a ser importante o necesaria Cuando ya eres full todo Cuando ya eres full mejoras al 20 Cuando ya eres full Prometheus Cuando ya eres full B03 Cuando ya eres full Spartan Full Hermes Full absolutamente todo ¿Por qué son necesarias? Porque en ese punto tú vas a dedicarte ¿A qué te vas a dedicar? ¿A conseguir más láser si ya eres full Prometheus? No, a conseguir más RHA para mejorar No, porque ya eres full mejoras Te vas a enfocar a invadir Te vas a enfocar en eso Te vas a dedicar únicamente Únicamente y exclusivamente a invadir Allí cuando tú invades Ahí recién empiezan a ser importantes las naves plus ¿Por qué? Porque si tú no tienes la nave plus Y peleas con otra persona que tenga una cualidad plus Y tú vas por ejemplo con una cyborg ¿Qué va a pasar? Que el de la cualidad plus va a tener mucha más ventaja por sobre ti ¿Ok? Cuando uno se dedica a pelear Cuando no tienes nada mejor que hacer que pelear Porque tu cuenta ya es full Ahí recién tienes que estar igualado con otros usuarios Ahí recién tienes que enfocarte en conseguir naves plus Y tener la mejor nave del juego Ahí recién Antes no hace falta Antes no hace falta ¿Por qué? Porque vas a gastar ese millón de Uridium Que lo puedes enfocar Mejor dicho O invertir en otras cosas En conseguir una nave plus Vas a gastar esas horas de juego Que puedes invertir Vete a saber En conseguir tus prometeos En conseguir los recursos para nave plus En conseguir el diametrón para nave plus En conseguir los recursos en general para nave plus O sea no, 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 no No caigan en el capricho El nave plus es un capricho Es como el que tiene un Un poco Un poco X3 Pro Que le vale para todo Y se quiere comprar el iPhone 13 Pro Max ¿Para qué? Realmente necesitas Planteatelo Realmente necesitas un iPhone 13 Pro Max Si el poco X3 Pro te sirve para lo que tú estás haciendo Es decir Y te sobre incluso Para lo que tú necesitas hacer No, ¿cierto? Bueno Acá es lo mismo La nave plus es un puto capricho No lo hagan No solo por eso no lo hagan Sino porque Cada mes que pasa Sacan Naves plus nuevas ¿Y qué va pasando por esto? Que la nave plus que ya existía Ya no es la mejor O sea la Goliath plus Por ejemplo El día de mañana sale La Surium plus La Goliath plus ya no es la mejor La Goliath plus es una mierda ¿Y qué pasó? Que te gastaste todo el día metrón Te gastaste todos los recursos Te gastaste un millón de uridio En una nave de mierda Que no se utilizar nunca más Así que no lo hagan Son peques No se enfoquen en conseguir naves plus Solo cuando sean fulles Ahí recién lo van a ver Porque son peques A menos que seas el típico peque Que va a invadir Pegando 10.000 con ráfagas O sea Ahí ya Bueno Contenta conseguir una nave plus Porque únicamente estás invadiendo Pero si no No hace falta Enfoquen su tiempo Enfoquen sus recursos En crecer su cuenta Y en ser full de verdad La nave plus No va a hacer que seas full ¿Vale? Eso Una pequeña ¿Cómo se diría? Pequeño consejo Que les puedo llegar a dar Para que no se vayan ahí Como desesperados Algunos están desesperados Ignacio Tengo Tengo la Goliath plus Pero salió la posada Pero necesito La necesito Eres full prometeo No Ignacio Tengo un prometeo Yo me quedo No puede ser Me quedo en ganas De pegarme un tiro Me quedo en ganas De quitarme la vida Mi vida ya no tiene ningún sentido Escucho eso Y ya mi vida pierde Todo el sentido que tenía Directamente Así que chicos Eso No coman ansias Espérense Todos los meses O cada dos meses Salen naves plus mejores Y no las necesitan Es que es así No las necesito Eso la necesito No Mentira Es un capricho Ya está Así que eso Eso quería armarlo Armar o comentarlo Y era algo que quería comentar Hace ya bastante tiempo Chau Gracias.